Hola, ¿qué tal? Les quiero invitar a un nuevo ciclo de El Círculo de Hombres Eros, esta vez para usuarios y personas que practican chemsex. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que utilizan sustancia psicoactiva al momento de tener relaciones que no es lo mismo como se experimenta una sexualidad desde un sexo sobrio. Entonces, si has usado sustancias, usas o estás justo en esa línea en que no tienes una dependencia o que no tienes un problema que altera cada día tus responsabilidades, es una buena instancia de compartir con otras personas que están viviendo la misma situación con respecto a cómo es el consumo, cómo es el tipo de sexualidad que vivimos, ¿de qué manera conseguimos esta gratificación que es muy efímera? ¿Por qué? Porque en esta búsqueda de placer que podemos estar experimentando, caemos un poco en el exceso de dopamina que nos permite buscar, buscar y buscar una recompensa en donde algo que no es real y que no es suficiente. Podemos estar en una situación, pero ya no basta, no estamos presentes, no estamos atentos y con conciencia plena, sino que lo que estamos haciendo es buscamos la siguiente, la siguiente, la siguiente, quizás con la aplicación y queremos más, más, más. Entonces, cómo escapar de esto o más que escapar, cómo tenerlo claro, poder conversarlo y abordarlo, es lo que trata el nuevo ciclo de Círculo de Hombres Eros para personas que practican KEMSE. Comenzamos en enero del 2023, lo más importante, es un sitio seguro, un espacio seguro, libre de juicios y prejuicios. Lo más importante es que puedas hablar y expresarte, compartir entre pares, no desde el juicio, sino que desde el acompañamiento. No es un espacio terapéutico, sino que es más bien un grupo de trabajo en conjunto y de acompañamiento en un proceso de personas que están viviendo la sexualidad de una manera muy diferente a lo que sería el sexo sobrio. Te invito a participar. Más información en www.espayeros.com. Gracias.